Bienvenidos a todos a un nuevo programa de proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. La palabra oasis suena bien, es que necesitamos ese tiempo de asueto, de refrigerio, incluso en medio de las circunstancias difíciles o del trabajo rutinario, pararse un momento en los caminos, preguntar por las sentas antiguas y andar por él, siempre un descanso para nuestra alma. Ya sabéis que el oasis se llama Jesucristo, no es ninguno de nosotros, es Jesús el que murió y resucitó, el que nos ofrece ahora un tiempo maravilloso en medio de las circunstancias que vivimos para estar contigo cada paso del camino. Bueno, ya sabéis que emitimos desde el 100.2 FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios, emitimos desde el 97.7 FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de CEMMA, te acompaña de la mano de Jesús. Importante, tanto Prapan como CEMMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, nos acompaña y nos respalda. Qué alegría saber que la pastoral de toda una provincia nos está respaldando. Algo haremos bien para que nos respalden. Bueno, importante también y por último, saber que las Iglesias del Monte producen el programa y la realización corre a cargo de Proyecto Vida, que es el eslogan del programa Un Oasis de Dios para Vivir. Bueno, pues hoy tenemos a un personaje que lo conozco de hace muy poco tiempo, pero me ha parecido muy interesante por las connotaciones que he visto. Él es pastor, misionero y empresario. Ahí queda ese cóctel monotov y vamos a conocer hoy en persona y en directo a Tomás Spiker. Querido hermano, ¿cómo estás? Aquí estamos, Juan Carlos, de verdad un gustazo. Bueno, ya como has dicho, poco que nos conocemos, pero con lo poco que nos conocemos veo la verdad, el brillo, la gracia de Dios en tu vida y la visión que tú tienes de medio de comunicación. No veas, esto es una gran bendición, de verdad. Bueno, el Señor dice que coge para hacer lo mejor, coge a lo peor. Así que bueno, gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Te veo muy feliz siempre, un hombre sonriente y alegre, ¿no? Pues la verdad que, bueno, intento todos los días de la mañana levantarme y decir, Señor, este es el día que tú has criado y venga, vamos a... A veces como el salmista David, alma mía, alaba al Señor. A veces nadie nos anima, uno mismo tiene que animarse y decirle, venga, alma, alaba al Señor. O sea, empezar con el tema de que Dios es grande. Levantar siempre uno, me levanto en la mañana clamando a Dios, diciendo Dios, mi vida es tuya. Así que entramos en otro nivel. Los problemas siempre van a estar, pero el tema de que nuestro espíritu esté en ese nivel. Claro, como alguien dijo, ¿no? No le diga a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. Ahí está, ahí está. Y la perspectiva cambia, ¿verdad? Totalmente, la verdad que sí. Bueno, pues queremos conocerte, Tomás, porque ya sabe que el eslogan del programa o el pensamiento es el que Dios me dio en su día, que una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Y el Señor me dijo, quiero que entreviste a ministerios de todo el mundo porque cuanto más nos conozcamos, más nos amaremos. Y no es la primera vez que alguien me llama diciendo, uy, yo he tenido un concepto fatal de este pastor, pero desde que escuché la entrevista ha cambiado mi visión de él. Digo, gracias, Señor. Así que queremos conocerte a ti porque ya hablaremos. Tienes un ministerio interesantísimo y sobre todo en este tiempo con la televisión. A mí cuando estuvimos el otro día ahí en TV Revelation o Revelation TV, se me encendieron los ojos, ¿no? Diciendo, madre mía, lo que Dios está haciendo. Todo un edificio para programación de televisión y es maravilloso lo que Dios tiene y los planes que tiene para esta provincia. Pues es increíble, la verdad, que reflejando un poco aquí con mi mujer también estos días diciendo cómo Dios pone las cosas, ¿no? O sea, a veces circunstancias en nuestras vidas, pero como que nos va preparando. Una cosa que sigue llegando a mi corazón, a mi mente en estos días es para un momento como este, como Ruth, ¿no? Perdón, Esther, en la Biblia que decía, era para un momento específico, ¿no? Entonces todo lo que nos sucede en la vida es como una preparación. A veces el quebranto, cosas que pasan a uno difíciles y tal, pero es una preparación. Así que yo te puedo hablar de muchos golpes en la cabeza, Juan Carlos, de pruebas, de luchas, también de victorias que hemos tenido, ¿vale? Pero que también todo eso como ha sido una preparación para servir a Dios más, con más de, con un corazón, con el corazón en la mano. Señor, mi vida es tuya. Si quieres usarla en un aspecto o en otro aspecto, pues aquí estamos. Y en eso estamos. ¡Qué maravilla! Para esta hora te he traído, ¿verdad? Eso es, ahí está, ahí es el tema. Yo también tenía ese sentir el otro día cuando estuvimos allí en el edificio, allí en las instalaciones. Yo siempre he estado un poco frustrado porque los programas que grabamos semanalmente, pues lo ven 100, 200, a lo mejor una vez 400, uno hasta 700, pero los normales están en 350, por ahí. Yo decía, Dios mío, esto no llega a mucha gente. Llevo a cuatro años, he entrevistado a más de 100 personas de todo el mundo, pero esto, esto, tú sabrás cuando me dijiste. Ahora, el otro día escuchándote, escuchando a Howard, decía, ¿será que para esto llevamos cuatro años trabajando? Preparándote para un momento como este. Totalmente. Yo era todo lo que venía a mi cabeza, señores, que todo esto ha sido un ensayo para lo que viene ahora. Y es la sensación que tengo, que Dios nos va a dar a lo que es la iglesia evangélica en Málaga, un salto a otro nivel de alcance a las personas para que pueda correr el evangelio. Así es. Es algo de verdad increíble, ¿verdad? Que, fíjate, hace, bueno, para empezar un poquito, yo tenía 12 años de edad, mi padre era empresario y mi padre también era fundador de iglesias en Michoacán. Este, yo nacido y criado en México, aunque mis padres habían llegado de Estados Unidos y tal. Este, pero bueno, a los 12 años de edad, mi padre deja el evangelio, deja lo que es servir a Dios y dice, yo he malgastado años de mi vida en esto y yo ya no creo en Dios y nos abandonó a mi madre. En ese tiempo tenían un orfanato de 70 niños, entonces mi madre hizo frente al orfanato. Y bueno, la cosa fue que yo un día a solas en una habitación ahí en Uruguapa, Michoacán, un poblado de México, yo dije, Dios, dudo que existes porque mi padre me hablaba de ti y ahora todo esto ha pasado y qué ha pasado aquí. Entonces, al aire dije, Dios, si existes, te quiero conocer, pero te quiero conocer como padre porque ya no tengo papá. Y fíjate, a esa era de 12 años, jamás olvido, ¿no? Como un abrazo de Dios padre que entró en esa habitación en las montañas ahí de México y dijo, Tomás, yo seré tu padre. O sea, un sentir, ¿no? No una voz, pero un sentir que Dios era mi padre. Empecé una relación con Dios, de verdad, que ahí cambió mi vida. Y entonces dije, Dios, pues yo no sé qué hacer, cómo hacer y qué. Y empecé a leer y empezaba a leer la Biblia y en Génesis hay un versículo, capítulo 5 ahí de Génesis, donde dice que Enoch caminó con Dios. Y fíjate, Juan Carlos, no sé si me lo vas a creer. Yo tenía 12, 13 años de edad y yo, hombre, yo interpreté eso de caminar literalmente. Yo salí a la calle y a empezar a caminar a las 5, 6 de la mañana. Señor, quiero caminar contigo. Y empezaba a caminar. Y bueno, fue un tiempo donde Dios, su presencia, o sea, como Dios, mi padre, o sea, una relación, bueno, para mí era una maravilla. Y ahí empezó mi caminar con Dios, ¿no? Y de ahí, Señor, ¿con quién me caso? Pues, Señor, yo no sé escoger, así que ¿con quién me caso? Y bueno, todas las decisiones de la vida, ¿no? Decirle al Padre, al Padre Celestial, Jesucristo entrando al corazón, perdón los pecados, pero esa relación íntima con el Padre, que es algo sorprendente. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y no es peligroso caminar a las 5 de la mañana por México? Bueno, ahora sí. En ese tiempo no, en ese tiempo era una tranquilidad, la verdad. Yo por años viajaba dentro de los pueblos, en las rancherías, porque salíamos a predicar a los pueblos y tal, y de verdad que no había ningún problema. Esta de la violencia, sí, de unos 10 o añitos para acá, 10, 15 añitos, sí, por la droga y tal, ¿no? Pero la verdad que el pueblo en sí, mexicano, es un pueblo súper amable. Donde quiera que vas, te ofrecen de comer, te ofrecen, o sea, es increíble, la verdad. Sí, sí, y muy picante, ¿eh? Y muy picante. Oye, ¿y cómo era la niñez allí en tu tierra? ¿Cómo era? Me imagino que vivías en la calle, ¿no? Cuando eras niño jugando todo el día, ¿no? Después de colegio, ¿no? La verdad que fue un poquito bueno y difícil, porque había, en ese tiempo, había una, no sé, un sentir de parte de, por decirlo así, ¿no? La iglesia clásica establecida no quería que evangélicos entraran en la población. Recuerdo que una noche llegaba un motín de, no sé, 500, 800 personas ahí al orfanato. En ese tiempo mi padre todavía estaba con la familia, pero él estaba en la Ciudad de México buscando unos permisos legales y tal. Y entonces llegó un motín con palas, con picos, con atorchas a la noche, 11, 12 de la noche, ya oscuro. Y llegaron para derribar unos edificios que mi padre estaba construyendo para el orfanato. O sea, para el tema de eso, ¿no? Y bueno, mi madre sale con los niños y dice, mira, aquí somos puro mujer y niños. Si quieren matarnos, aquí estamos, pero nosotros estamos haciendo una labor de ayudar. Y en eso que el motín estaba, que, bueno, gritando, haciendo cosas, pues un vecino, que no teníamos ni teléfono nosotros en esos años, un vecino que tenía teléfono, habló a la policía, llega la policía, empieza a disparar al aire. Y bueno, se deshizo el motín, ¿no? Y por dos años, siempre me acuerdo, había una caseta de policía que teníamos vigilantes de parte de la policía local, vigilando, protegiéndonos de algún posible motín. O sea, mis padres recibían muchas amenazas, que vamos a matar a sus hijos, y los vamos a poner en un saco con piedra y aventarlos al río, y cosas así, ¿no? Y mi padre con muchas amenazas de muerte. Pero bueno, es un poquito la historia. Hoy por hoy es increíble. Fíjate, lo que sembraron mis padres, y gracias a Dios yo y mi hermano Juan, que también después, por años trabajando ahí en la zona de Michoacán, ahora hay cientos, por no decir miles, cientos de iglesias, de pastores, que se han levantado. Ahora, mi hermano Juan, por decirlo así, es increíble cómo el gobernador, cuando quiere reelección, o los presidentes municipales, lo llama. Vienen a Juan, y ahí está, en los periódicos siempre sale, el pastor Juan Espíquez, que no sé qué tanto, ¿vale? O sea, en ese tiempo había una, entre comillas, persecución, o sea, no había entendimiento de qué era el evangelio. Hoy por hoy, es muy amigo del arzobispo, es muy, es el, entre el gobierno y Michoacán, mi hermano Juan es el presidente interreligioso, o sea, tiene un estatus ahí político, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, totalmente otra cosa. Ese es otro día, otro día en que estamos viviendo. Qué barbaridad. Oye, y una pregunta. ¿No se siente un hijo un poco desplazado, viviendo en un orfanato, donde tus padres tienen que atender a un montón de niños? ¿No sentiste tú como que, y tú, ¿dónde encaja en todo esto? ¿Sentiste esa, tuviste esa sensación? No, fue, fue de verdad muy fuerte, porque es que mi padre hacía unas literas, pero no literas de dos camas, sabías, de tres o cuatro camas, que apenas te podías meter, porque para meter a tanto niño, en los sitios que teníamos muy reducidos, pues dormíamos como gallinero, como quien dice, ¿no? Metidos ahí como podíamos. Y luego, para entrar al comedor, teníamos que hacer una fila, los niños, y poner las manos así enfrente, porque había una inspección de que si nos habíamos lavado las manos. Entonces, para entrar al comedor, y bueno, todos esperando, se ponía la comida enfrente, y esperábamos, cantábamos un canto, hacíamos una oración todos los niños juntos. Bueno, son recuerdos bonitos, por un lado, ¿no? Bueno, y otra cosa, una cosa ya que me estoy acordando, fue un tiempo, solo unos meses, ¿vale? Pero donde hubo un avivamiento de Dios tan increíble, que los niños, no había adultos, no había ni de 14, 15 años de edad, el que mayor tenía, tenía 12 años, ¿vale? De 5, 6, 7 años. Y todos los niños, a las 5, 5, 6 de la mañana, sin adultos, nos íbamos todos al comedor, a orar, a aclamar a Dios. Había un avivamiento, era algo sobrenatural. ¡Qué barbaridad! Fíjate, interesante. Y nadie dirigía la oración. Es que todos los niños, ¡Señor, te amo, Señor, te quiero, te adoro, Señor! Era una pasada de la presencia de Dios. Y por meses, sin que nadie los despertara, los niños nos levantaban, porque yo también iba ahí al comedor a orar, a aclamar a Dios. Y fue meses de un mover de Dios tremendo, de verdad, entre los niños. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Tu familia era consciente de lo que estaba ocurriendo? ¿Tus padres sabían que ese mover y ese avivamiento entre los niños y jóvenes? Sí, esto ya sucedió cuando mi padre nos había dejado y ya solo estaba mi madre. Entonces, como que había una gracia, algo especial de Dios, ¿no? Como diciendo, venga, yo estoy con vosotros, ¿no? Y eso ha sido algo especial de la memoria. Gloria a Dios. Bueno, ¿tú qué? ¿Jugabas al fútbol cuando eras chico? Porque ahí teníais para hacer una liga, vaya, con 70 niños. Sí, no, yo me ponía... Mi padre, como había sido constructor, él a veces nos iba. Y yo, que es una... Bueno, hay muchas anécdotas y tal, ¿no? Pero mi padre iba a veces... Cuando todavía estaba con la familia, él iba a Estados Unidos, trabajaba tres, cuatro meses en la construcción y construía ese delito, se vio a México y había una persona que dejaba un poco encargado del orfanato, pero mandaba dinero y, o sea, que él mismo se autosostenía con su propio trabajo, ¿no? El tema de construcción. Entonces, yo un día hice lo que es un historial y no se me lo va a creer, pero yo fui a 20 diferentes colegios y escuelas en mi niñez. Cada tres, cuatro, seis meses yo cambiaba de ciudad y de cole. Tanto regresando a México, pero yendo que a Texas, que a California, que otra vez a México, que otra vez en el norte de México, que era una... Bueno, no tenía, digamos, una niñez muy estable, por decirlo así. Y eso te impide tener amigos, porque, claro, ahora aquí, mañana allá... Eso sí, aprender aprendiste inglés, ¿no? Sí, sí, exacto. Desde niño, bueno, yo... Mi primera palabra era... Mi madre siempre decía, Tomás, tus primeras palabras fueron pan y agua, porque yo soy una persona glotón de que me gusta mucho la comida y siempre pan, agua. Pero bueno, sí, en la casa y los viajes siempre hablábamos en inglés y en español y era hacer lo mismo. ¿Porque tus padres, los dos son americanos o son mexicanos? Pues mi madre, mi madre, todos mis abuelos son suecos, entonces ella era Anderson. Mis abuelos nacieron en Suecia. Ella sí ya nació en Estados Unidos, pero no hablaba inglés hasta los cinco años de edad. O sea que era puro sueco. Y bueno, ya Dios le dio la visión, se fue a México de soltera. Y entonces ya mi padre, de alguna manera, se conocieron. Y bueno, sí, ese es su público. Y tu padre sí era americano, ¿no? Sí, él sí era de Luisiana, también de, bueno, descendencia inglesa o algo así. Ya se conocieron en la frontera con México y... Y ahí surgió. Sí, sí, ahí explotó la cosa. ¿Cuántos hermanos soy, Tomás? Somos cuatro, mi hermano Juan Mayor, otra hermana que se llama Joy y la hermanita pequeña que es Sandra. Somos cuatro por todos. Y en el colegio, ¿cómo iba la cosa? Porque claro, al tanto cambio, ¿te centrabas para aprobar los cursos o ibas un poco a la virule? Pues al final de cuentas, mi madre tenía una maestría y era en el magisterio también. Entonces, donde quiera que íbamos, ella conseguía trabajo, trabajo de enseñanza. Entonces, ella aprendió que había un curso, en ese tiempo no era online, pero era por correspondencia, ahora de mandar carta, mandar este... Nos mandaban libros y ella hacía lo que es los exámenes y tal, un poquito. Entonces, la verdad que un poquito de mi niñez era una autodisciplina de estar allí con los libros y enviar por carta los exámenes. Tardaba dos meses para llegar, que si había aprobado o no, y luego el siguiente año, y bueno, todo eso es el tema, sí. Ha sido una infancia distinta, mira que he entrevistado a personas, pero esta forma de infancia con tantos niños y en esa, pues no es muy habitual. Bueno, con 12 años tienes un encuentro fantástico, el avivamiento allí en el orfanato. ¿Qué querías ser de mayor? Pues, antes de que sucedió eso con mi padre, yo, porque mi padre siempre tenía un sombrero grande, con su guitarra, tocaba guitarra, y él salía a los pueblos... Como Pancho Villa, ¿no? Como Pancho Villa. Y salía a los pueblos a predicar. Entonces, de niño, de 7, 8 años de edad, yo decía, yo quiero ser como mi padre, ¿no? Tocar guitarra y hablar de Cristo, ¿no? De la palabra. Cuando eso pasó, bueno, Dios llegó a ser mi padre, empezó a tal... Y ya empezamos, yo creo que fue a los... A la edad de 15 años, esto fue algo interesante. Había una persona, un misionero de Alaska que había ido a México que se llamaba Daniel Ost, y él era amigo de mis padres. Entonces, cuando mi padre dice, venga, que voy a abandonar la familia y se acabó el ministerio y me marcho, se volvió a casar varias veces y, bueno, no supe de él por muchos años. Pero este amigo, Daniel Ost, llega a casa, en su bienvenetita, él tenía una avionetita, llega allí a Uruapan, Michoacán, porque conocía a mis padres y dice, me abrazó y caminó como 20 minutos sin decir ni una palabra, solo llorando, abrazándome y la única palabra que recuerdo dice, mira, yo sé que no vas a tener padre, pero si en algún momento yo te puedo ayudar en algo, te quiero ayudar y lloró con nosotros. o sea, el sentirse, ¿me entiendes?, llorando y jamás me olvido de eso. Así que, bueno, ya un poquito más allá, a los 15 años de edad, estaba yo en una arena coliseo de eventos, ahí en México, en Monterrey. En ese tiempo ya no sabía, mi madre, este hermano le había invitado a mi madre a ser profesora de la escuela bíblica, ahí en un sitio en el norte de México, cerca de Monterrey, y él tenía una cruzada y estaba, fíjate, en ese tiempo era Manuel Bonilla, no sé si ha escuchado de Manuel Bonilla, hace años era un cantante muy famoso, folclórico y tal, ¿no?, de hace años, y entonces él estaba cantando, había no sé si 5.000, 8.000 personas, era un evento así grande, y entonces yo tenía 15 años de edad y está Daniel Oz que está ahí al frente y ven, pa, 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 predicando y hace la invitación, pasan, no sé, 300, 500 personas, muchísima gente pasó adelante para entregarse a Cristo y Daniel Oz está muy, porque a él le gustaba que cada persona que pasara hubiera alguien como un consejero, alguien que estuviera con ellos para guiarles en oración, no solo masivamente, sino personalmente, se toque, y me ve a distancia, y dice, Tomás, Tomás Spiker, dice, pasa adelante y atiende a esta gente, y yo, jamás en mi vida había hecho esa labor, ¿no?, entonces yo temblando, 15 años de edad, pues paso al frente con esa gente y busco a alguien que no los están atendiendo, es una familia de un señor, su sombrerito, su gabán y tal, y su, una mujer de lado y dos niños, y recuerdo, perdón, no está alguien hablando, pues no, digo, pues venga, yo los puedo atender, entonces me acerqué y empecé yo, mira, pues sí, ya habían escuchado el mensaje, pero el tema era guiarles en una oración, entonces yo le dije, mira, es sencillamente abrir el corazón, decirle a Jesucristo, perdona mis pecados, entra a mi corazón, y Dios va a cambiar, o sea, ¿quieren hacer esta oración? Sí, 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 pues por eso estamos aquí, venga, pues hice la oración con ellos, mira Juan Carlos, esa oración que yo guié a ellos, me cambió la vida, en ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, ya no quiero hacer otra cosa, qué fuerte, y dije, lo único que quiero hacer es servir a Dios y que otros conozcan a Jesucristo, y ahí empezó la trayectoria de servir a Dios. Madre mía, entonces realmente tú has sido una persona muy usada por el Señor desde tu niñez, porque ya con 12 años tienes esa experiencia, con 15 estás acompañando personas para que entreguen su vida a Jesús, pues a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió después? ¿Cómo te interraste? Digamos, ¿el orfanato era la propia iglesia o ibais a otro lugar a tener culto? ¿Cómo lo hacíais? Sí, íbamos y caminábamos, fíjate, caminábamos por la calle porque no había, no teníamos furgonetas, ni de esas, todos los niños, todos en una bola, o sea, en un grupito, nos íbamos caminando por la calle, estaba, no sé, igual un kilómetro de distancia, todos caminando por la calle y llegábamos a la iglesia, pero en el camino, en este tiempo de avivamiento que he mencionado anteriormente, los niños orando por enfermos, un día oraron por un paralítico, y se sanó, y empezó a caminar, y todo el mundo asustado, ¿cómo es posible? o sea, era increíble, fíjate, en el camino hacia la iglesia y orando por la gente, los niños, los niños, fue, qué maravilla, pero sí, ahí empezó la trayectoria de servir a Dios, y este Daniel Oz, que sabía que yo, mi padre, nos había abandonado, pues él un poquito por animarnos, y sabía que yo hablaba bien inglés y español, entonces, llega un predicador un poco famoso de Estados Unidos, y dice, pues aquí tenemos el predicador de Estados Unidos muy conocido, y tenemos uno que no es nada de conocido, aquí, se llama Tomás Spiker, él va a traducir, y así en caliente, sin preparación, me pone ahí, ante, era una reunión más pequeña, no era un coliseo, era un lugar de, tal vez unas mil personas, pero bueno, para mí era mucho, nunca había estado enfrente de tanta gente, y entonces el señor empieza a hablar, y yo, bueno, empecé a traducirle, y bueno, empecé a sentir que Dios quería que yo hablara con la gente, en cuanto a ese tema, y bueno, un poquito ahí empezó mi currículum de estar hablando enfrente de personas, y tal. Qué maravilla, qué maravilla, y eso nada más fue el comienzo, porque a partir de ahí ya yo veo que era un hombre emprendedor, un hombre con entusiasmo, un hombre con pensión, y Dios usa personas así para sus proyectos, qué ocurrió, qué ocurrió. Después de eso, empecé a sentir, bueno, porque también este, era como un mentor mío, o sea, un padre espiritual, este Daniel, y él tenía programas de radio, pero él tenía programas de radio en español, ojo, esto es tremendo, cómo Dios obra y usa gente que a veces uno dice, cómo es posible que Dios use esta persona, pero por ejemplo, era increíble, de verdad, sorprendiente, milagroso, cómo Dios lo usaba, pero él hablaba español fatalmente, era un, pero no un guiri con un pequeño acento, era, pero malísimo para el español, y cuando llegaba mi madre en una reunión, él siempre decía, aquí la mujer que me ha enseñado español, y mi madre se escondía, porque cómo que yo le enseño español si habla tan mal el español, pero bueno, te cuento esto porque él tenía programas de radio a nivel nacional, y los pastores tradicionales en México decían, como es posible que este gringo se ponga por la radio, y con ese acento que ni si le entiende y tal, pero ojo, tanto que Dios lo usaba, que un día él estaba, y él no hacía cosas muy tradicionales, que digamos, por ejemplo, él decía, si tú estás enfermo, y extiende tu mano sobre la radio que estás escuchando y Dios te va a sanar, pues un día el jefe de policías está en el hospital muy enfermo en Acapulco y escucha la radio del hermano Daniel, porque así se titulaba su hermano Daniel, y que ponga la mano de la radio, pues él puso su mano sobre la radio, Dios lo sanó instantáneamente, él le llama por teléfono a Daniel Oss y le dice, yo le pongo gratis el estadio más grande de Acapulco para que tenga una cruzada, porque Dios me sanó y era el jefe de policía y bueno, pues no hubo ningún problema en la cruzada, pero ojo, él lo que estaba haciendo era por radio y yo le dije, hombre, yo también quiero hacer por radio y ahí empezó un poquito el trayecto donde más de 10 años, programas diarios, que Dios nos ayudó a hacer programas de radio en México, diferentes ciudades de México, en Centroamérica y así un poquito empezó el trayecto de medios de comunicación. Qué bueno. ¿Y de qué eran los programas? ¿De entrevistas? ¿Tertulias? ¿Qué hacías? era, había, porque yo, me da pena decirlo, pero ahí va, es que eran tantos programas y diarios que yo ponía un poquito de música, el programa se llamaba Maranata, Maranata, había un grupo que tocaba Maranata, Maranata, ya viene el Señor y bueno, se tocaba el canto y entonces yo decía, Jesucristo viene pronto, el día de hoy en el periódico y yo leía el periódico que un terremoto que en Chile, que otro terremoto que aquí, que allá y decía, estas son señales de la venida de Cristo y empezaba a hablar del día, de lo que estaba ocurriendo y luego hacer una oración de entregarse a Cristo y bueno, siempre era Maranata, el Señor viene, ese era el programa. Qué bueno, qué bueno y ese ministerio lo estuviste desarrollando mucho tiempo? Sí, por unos 10 o 12 años estuvimos en muchas emisoras de radio, en ese tiempo nos mandaban cartas, no era la llamada telefónica, entonces ya teníamos un curso de correspondencia que la gente enviaba y teníamos un, bueno, unas chicas que nos ayudaban a contestar las cartas, enviarle los cursos y tal y tal, ¿no? Entonces eso fue en esos tiempos, eso fue en los años del 80, casi al 90 por ahí, ¿vale? Entonces fue unos años de trayectoria, luego un día estaba yo sentado en un escritorio orando, leyendo la Biblia y en este tiempo yo ya estaba en la ciudad de México porque Daniel Oss me dijo, Tomás, tenemos un grupo de jóvenes aquí, él empezaba lo que se llamaban en este tiempo centros de fe, esperanza y amor, entonces en esos centros no sé, parece una locura lo que voy a decir, pero es una realidad, en un año en un centro oramos por 20.000 personas que se entregaron a Cristo, teníamos reuniones de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, o sea, la iglesia nunca se cerraba, la puerta siempre estaba abierta de nuevo en la mañana, ¿por qué? Porque había tanta gente con tanta necesidad, eran unas letreros así grandes en la calle, la calle Zaragoza, yo estaba en los centros de fe de Pantitlán, en una parte de la Ciudad de México, claro, México son, la Ciudad de México 20 millones o más, no sé qué cantidad ahora es, pero bueno, entraba la gente, decía, no sé por qué estoy aquí, pero vi el letrero de Jesucristo Jesucristo y de qué se va, pues siéntese y las reuniones durante el día eran 5, 10, 20 personas, ya en la noche eran 500, 1000 personas, fines de semana eran 2000 personas, ¿vale? Pero siempre había reuniones y nos cansábamos de orar por gente entregándose a Cristo y orar por gente que fueran sanadas, era una, bueno, un costo, pero era tremendo. ¿Pero vosotros siempre estabais allí o os turnabais porque eso, cómo se lleva? Éramos cinco, pastores, éramos cinco pastores, entonces uno atendía una hora, dos horas, uno descansaba, venía otra persona y tal, ¿no? Entonces era un poquito así y luego siempre había un día de descanso que uno descansaba ese día y mal, aunque en ese día de descanso de repente no había descanso porque siempre había algo que hacer, pero la verdad que aprendimos mucho allí y Daniel Oster era una persona que Dios primero, el ministerio primero y la familia en tercer lugar, entonces yo eso sufrí después, mis hijos pagaron un precio, tuve que pedir perdón a mi esposa, a mis hijos y tal, porque esa mentalidad de que todo por la obra al final de cuentas te... Pasa factura. Pasa factura, así es. Bueno, pues ya que hablas de tu esposa, cuéntame, ¿cómo la conociste? ¿En medio de tanta vorágine de predicación o fue apartado? ¿Dónde, dónde? Cuenta. Pues el tema es que yo tenía una novia, ¿vale? Que ahí en México, pero había otros amigos que ellos a distancia decían como que no va por ahí, conocemos a Tomás, conocemos el... el llamado que Dios tiene sobre su vida y... No pega. Entonces ellos se pusieron en ayuno, oración, Señor, ayúdame a Tomás. Yo hasta después que supe de esto, pero estaban clamando a Dios, Señor, ayúdame a Tomás, a tomar buena decisión. Bueno, a mil... Perdón, como a dos mil kilómetros, mi esposa en el estado de Washington, al norte de Estados Unidos, ella también tenía otro novio y sus padres no sentían bien y también se pusieron a orar para que ella, bueno, tomara buena decisión. La cosa es que yo dejo a esta otra novia que estábamos ya comprometidos, que estábamos ya un poquito, ella también estaba comprometida ya con el tema de boda y tal, deja... Y entonces yo puse tres días, yo personalmente, trías de ayuno y oración. Señor, yo no puedo coger, voy a tomar mala decisión. Y si mis padres, que en un momento dado querían servirte y sucedió lo que pasó, yo necesito tu ayuda en manera sobrenatural. Entonces estuve orando, ayunando, señor y tal. Y hay después varias chicas solteras siempre me decían, Tomás, ¿cuál es el secreto para tener un buen matrimonio? Y siempre les digo, tres días de ayuno y oración. Hombre, Dios puede usar eso u otra cosa, pero para mí me funcionó. Bueno, la resulta que ella deja su trabajo, un buen trabajo, vende su coche, vende todo lo que... Ella tenía 22 años de edad, se baja a la ciudad de Laredo, Texas, donde había una oficina de misiones de parte de Daniel Os, y entonces yo estaba en Michoacán y mi madre decía, bueno, la cosa es que yo tenía que subir a esa oficina por alguna diligencia. Y resulta, bueno, que ella era secretaria y tal allí y ya nos dimos el ojo y resulta que al poco tiempo Daniel Os la invita a ella a hacer el... para tocar el órgano y hacer su asistente de él en la Ciudad de México. Entonces ya era confirmación de que tenía sentido el llamado de Dios sobre su vida. Y lo que siempre pedía a Dios en ese tiempo que tuviera una esposa que amaba más a Dios que a mí. O sea, que su amor fuera mucho mayor por Dios que por mí. Y la verdad, después de 44 años de matrimonio, ella me ha aguantado, me ha soportado. ¿Por qué? Porque ama más a Dios que a mí. Ella es fiel a Dios y por eso es fiel a mí. Qué bueno, qué bueno. Y claro, nos amamos, nos queremos mucho, claro. Pero que ha habido tiempos difíciles, claro. Bueno, en todos los lados cuestionabas, como dicen, ¿no? En todas casas. ¿Y cuánto duró vuestro noviazgo? ¿Fue breve de estos relámpagos? Hombre, fue de esos relámpagos seis meses. Mira, por razón de que Daniel Oz, que como he dicho, él era trabajador increíble, ¿no? y decía, Tomás, le decía a mi esposa, Debbie, Débora, ¿tú sientes que es la voluntad de Dios casarte con tu marido? Y decía, sí. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué te esperas? Y él más dice, si se casan dentro del siguiente mes, yo les pago la luna de miel. Dicía. Pues ya está, ya está, Dios nos ha hablado. Y bueno, la verdad, un poquito, ¿y por qué él decía? Porque mientras más rápido se casan, más rápido pueden regresar a trabajar, porque ahorita están un poquito con la cabeza y tal, ¿no? Bueno, ¿y a dónde fuiste de luna de miel? Fuimos, la verdad que eso fue un poquito de desastre porque yo ni, como no tenía padre y alguien que me aconsejara, pues la verdad que yo me agarré en un tipo como caravana, una furgoneta que tenía cama y tal, y nos fuimos hasta Guatemala, ¿vale? Porque en ese tiempo no había conocido yo Guatemala y nos fuimos en el camino, y tal, ¿no? Una luna de miel es ir a un sitio, estar allí cinco días o diez días y disfrutarlo, ¿no? Yo íbamos viajando y tal, y después le dije a mí, pues algún día te voy a llevar a Hawái para reponer este mal tiempo de luna de miel, pero bueno. Bueno, gloria a Dios, lo importante es que estabais juntos, ¿no? Ahí está. Y bueno, está ya en esta dimensión, es verdad que hay que mantener ese equilibrio, ¿eh? Yo fui bien enseñado por mis pastores a mantener siempre el equilibrio entre primero el Señor, después la familia y la iglesia. Hay momentos donde la iglesia está a la par, pero la familia es tu primera responsabilidad. Si fallas ahí, pues como dijo Pablo, si no eres capaz de cuidar tu casa como va a cuidar la iglesia, ¿no? Así es. Tiene sentido. Así que bueno, gloria a Dios. No, y una anécdota rápido allí con este tema, fíjate que después de años, bueno, hay mucha tela ahí de lanzamos un canal de televisión en Miami y tal, después de ese canal de televisión... No, pero después, quiero que hable después de eso, ¿eh? No lo pases rápido. Regresamos a eso en un momento más, pero yo estuve un año trabajando con César Castellanos del G12, no sé si han escuchado de eso, porque él quería lanzar un canal por satélite, entonces... Pero él hacía lo que se llamaban retiros, entonces... Los encuentros, los encuentros. Los encuentros, los encuentros. Entonces, mis tres hijos, hablando del tema de familia y de Dios, ¿vale? Mis tres hijos van a un encuentro y César Castellanos me dice después, Tomás, tengo que hablar contigo. Vale, le digo, ¿qué pasa? Dice, mira, tus tres hijos, cuando se abrió la sesión del abrazo del padre, los tres hijos tienen algo en su corazón en contra de su padre porque dicen que su padre nunca estaba en casa. Dice, y necesita, y Dios tenía que sanar el corazón de ellos, pero te lo digo a ti, ¿vale? Y, oh, de verdad que eso me dio una realidad de que yo estaba sirviendo al Señor, corriendo para acá y para allá y tal, y mi familia sufriendo, diciendo, ¿dónde está mi papá? Entonces, yo le he pedido perdón a Dios, le he pedido perdón a los hijos, intentado, por lo menos en los últimos años, decir, hijos, ustedes son la prioridad y que ahora ellos con sus hijos, que tenemos ya siete nietos, pues que le dediquen prioridad a sus hijos. Así que, bueno, quería meter esa parte ahí. Importantísima, importantísima, de verdad, que lo que se siembra la niñez luego permanezca. Además, la pibia le dice, lo que enseña a tu hijo desde pequeño nunca se olvidará de ello, sea la palabra, sea el afecto, sea el amor, eso permanece y luego no te van a achacar de que la iglesia fue la enemiga, que para muchos hijos la iglesia es enemiga porque robó a su padre y a su padre. Exactamente, sí, 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 sí. Está como el rapidísimo la anécdota de que está el joven ahí en el sepelio y están enterrando a su padre y todo el mundo diciendo, uh, qué buen hombre que estuvo allí cuando yo estaba enfermo, uh, qué buen hombre cuando yo necesitaba consejería y ahí estuvo él y después de mucha gente hablando tan tremendo hombre de Dios, el hijo dice, ahora sé por qué no estuvo conmigo, estaba con todos vosotros. Qué triste, qué triste, qué triste. Ay, Dios mío, el Señor no ayude a no abandonar a los nuestros. Yo ya tengo una hija con 38 y otro con 28 ya, pero creo que con mis hijos he jugado mucho y digo, Dios mío, ahora quiero jugar con mis nietos. Yo tengo tres de 8, 5 y 2 años y cuando vienen abueloito, abuelito y ahí a jugar y cuando me ve a alguna reunión, abuelo, no te vayas, yo voy saliendo de mi casa y me van agarrando de la pierna, digo, chiquillos que me tengo que ir, pero hay que cultivar eso. Bueno, y hablaste de la televisión, cuéntanos un poquito porque en esa etapa estamos por aquí, viendo la posibilidad de una televisión. Pues sentado allí cuando estaba yo en la Ciudad de México con toda la bulla de gente entregándose a Cristo y tal, de costumbre, como siempre, orando, leyendo la palabra en la mañana, empiezo a leer en Hebreos, perdón, en Hechos, capítulo 13, donde habla acerca de que, y es una cita del Antiguo Testamento de Habacuc, y la cita dice lo siguiente, haré una obra en vuestros días que si alguien te lo contare no lo vas a creer. y empecé a sentir, bueno, una cosa tan fuerte de parte de Dios que Dios me decía Tomás, comunicaciones, las comunicaciones y televisión, y sentía una palabra de Dios tan fuerte que llorando salgo de mi despachito oficinita que tenía allí y subo a la oficina donde estaba el director que viene siendo Daniel Os y le digo, hermano Daniel, es que Dios me habló, Dios me habló sobre televisión y fue algo muy conmovedor, muy real de parte de Dios y eso fue, bueno, ya hace más de 40 años, ¿no? Y entonces él dijo, pues vamos a orar, vamos a ver, no conozco gente en ese ramo, pero vamos a ver que Dios ponga las cosas, ¿no? Entonces, después de unos años yo sentía con esa cosa, ¿no? Entonces, con mi esposa teníamos nosotros unos viajes que íbamos a hacer a Centroamérica de una campaña de evangelismo y tal, a Guatemala, a Honduras y yo decía, qué bonito, porque en ese tiempo no había libertad en México para, ni hubo un momento donde se cerraron las puertas tanto para televisión como radio en cuanto a la fe cristiana evangélica. Entonces, como iba yo a Centroamérica y allá sí había libertad, dije, ¿qué tal si producimos unos programas de televisión y me los llevo para allá? Y dice, Tomás, pero el costo para producir eso. Entonces, hablé con un amigo que había sido director de programas y tal y le digo, oye, él se llamaba Esteban, le digo, Esteban, ¿cuánto cuesta alquilar una unidad móvil de varias cámaras donde vienen profesionalmente y hacen unas grabaciones? y él dice, pues van a ser, ya no me acuerdo qué cantidad, que me dijo, mil dólares o algo así, en ese tiempo, hace ya 35 años. Y entonces, le dije a Debbie, ¿qué tal si oramos a Dios? Si Dios provee, yo dije, dinero, hoy, el día de hoy, yo le dije, ¿qué tal si Dios provee el día de hoy 400 dólares? Que alguien nos dé un regalito de 400 dólares, y dinero y valente pesos y tal, y entonces, yo lo voy a tomar como una señal y tomamos el paso de fe y Dios va a proveer el resto para cuando lleguemos a la Ciudad de México a grabar, porque estamos en provincia, pues que tengamos el dinero para la producción. Y él dice, mi esposa es muy con los pies en tierra y dice, oye, Tomás, dice, 400 está bien, pero mira, este mes tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar esto y lo otro. Dice, ¿qué tal si mejor pedimos 800? Dije, pues, a Dios es milagro es lo mismo, 400, 800. Así que bueno, hicimos una oración, Señor, hoy, hoy que entre este dinero, Señor, mostrándonos como una señal que es tu voluntad. Pues todo el día, esperando un toque a la puerta, alguna llamada telefónica, nada. El día siguiente, a las 7 de la mañana, estoy con un grupito de muchachos que siempre orábamos un tiempo en las mañanas, orando, Señor, ponemos este día en tus manos y tal. Mi esposa llama por teléfono a esa hora de la mañana a la oficina de misiones donde a veces recibimos donaciones y dice, oye, de casualidad, ayer entró algún dinero para, especificado para Tomás, para Debbie, y dice la chica de la oficina, espera un momento, es que no lo he contabilizado todavía, déjame ver, a ver, 50, 100, y dice, entraron 800 ayer, exactamente lo que habíamos pedido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, para nosotros era un milagro, porque cuando había donación en esos años era 100, 200 dólares, alguna donación que alguien te daba para el ministerio. Entonces, mi esposa entra al cuarto donde estamos haciendo la oración, me toca el hombro, dice, Tomás, entraron 800 ayer, se terminó la oración, empezó la danza, aleluya, gloria a Dios, ¿cómo es posible? Dios, contestaste, y bueno. Oye, y no pensaste, y no pensaste, tenía que haber pedido dos mil. Bueno, ese es el siguiente paso. Después, bueno, para resumir un poquito y nos vamos para adelante, ya podemos regresar, si quieres, un poquito, en unos años más adelante, pude hacer una maestría en la administración de empresas con Region University allí en Estados Unidos, bueno, a distancia, pero también presencial en parte, y mi tesis era lanzar un canal de televisión a América Latina. Entonces, yo gasté dinero, un mil, dos mil dólares solo en investigación de mercado para poder obtener la información correcta de cuántos sistemas de cable, el tema de satélite y todo, y qué, cómo hacer el mercadotecnia de apelación a la población. Entonces, hice una tesis y mi esposa dice, Tomás, cuando tengas el primer millón de dólares, yo dejo mi trabajo, porque en ese tiempo trabajaba en un banco ganando un buen sueldo, y cuando tú tengas tu primer millón de dólares, yo dejo mi trabajo. Y bueno, para no hacer larga la historia, un amigo me invita a California a una convención y dice, mira, tengo un tío que es empresario, dice, él tiene 100 camiones de estos mueven cemento y él gana 100 millones de dólares anuales, dice, ¿qué tal si le decimos a él de la visión de televisión? De un millón, que un millón para nosotros. Entonces, entonces, vamos ahí a la convención y yo muy nervioso y tal, le digo, mira, este señor, aquí estamos con esta visión, este sueño, ha hecho una tesis sobre el tema y la verdad que una persona cristiana y le digo, mira, queremos lanzar un canal de televisión para toda América Latina, para lo que es sistemas de cable, de habla de España en Estados Unidos y tal, y en ese tiempo ya Marcos Witte era amigo, ya habíamos hecho, él era como parte de la mesa directiva conmigo, este Marco Barrientos y algunas personas conocidas en ese mundillo, ¿no? De medios y tal. Entonces, les dije, mira, tenemos ya estos personajes y personas y nosotros queremos lanzar este canal, pero necesitamos dinero. Entonces, él en cosa de, no sé si me contó esto ese día o el siguiente día, pero me dice, toma cuenta con el primer millón. Ya, y luego, él dice, mira, tengo, este mismo señor tenía otro amigo, dice, ¿qué tal si le hablamos a este otro amigo que también es millón? Venga. Entonces, el otro dice, ¿cuánto puso el otro? Pues un millón. Dice, pues yo pongo 500.000. Entonces, entre los dos, el otro dijo, pues yo pongo otro que a la hora de la hora, en cosas de dos, tres días, se habían juntado, no recuerdo la cifra, dos millones y medio, tres millones de dólares que se habían unido para poder lanzar ese proyecto. Y eso fue en el año 99, 2000, que nos lanzamos ya de parte, en Miami a satélite y tal. Y bueno, pues. Y no te dio miedo porque, claro, gestionar dos millones de dólares, al que no está acostumbrado, a un proyecto así, ¿no te quedó un poco grande la cosa? Total, total. Era como tirarte un clavado en la piscina y te estás tirando al agua y no hay agua. Está la piscina, pero no tiene agua. Y tú te estás tirando y diciendo, señor, échale agua porque ya voy. Ya voy cayendo, ya voy cayendo. Voy cayendo. Qué fuerte. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, el programa es que va volando, esto va rápido. La pregunta es, ¿qué hace un mexicano de origen americano y sueco aquí en España? ¿Qué es lo que hace aquí, en Andalucía? Cuéntanos un poquito. Pues mira, muy buen punto, Juan Carlos. Yo tenía 17 años, yo había salido de México a Nueva York a hacer unos estudios en una escuela bíblica y llegó alguien de España. Esto hace ya un montón de años, 45 o 50 años ya. Hace 50 años exactamente. Y vino y habló de España. Y éramos unos 300 estudiantes en esa escuela, colegio bíblico, y dice, ¿alguien sentirá algo por España? Porque me gustaría orar por alguien que sienta algo por España. Y nadie se movía. Y yo el corazón me empezó a palpitar. Sentir que había algo de España. Yo tenía 17 años, jamás había pensado fuera de México. Yo dije, yo soy nacido, criado en México, mi vida es para México, mi padre no hizo la obra, yo voy a hacer la obra que mi padre no hizo. O sea, todo ese rollo, ¿no? Entonces, pero él empezó a hablar de España, mi corazón. y nadie pasaba. Yo dije, yo tengo que pasar porque hay algo que me está moviendo. Pasé adelante, al final vino otro chico que se llamaba Pablo y los dos nos pusimos ahí enfrente, el oro por nosotros. Le escribo a mi mamá, mamá, Dios me ha llamado a España. No sé cuándo, ni qué manera, pero Dios me ha dicho España. Qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, y rápidamente, mira, estoy en la, y ahora estamos para el año ochenta y nueve. La iglesia en, en este, en Morelia, en México, que ahora es más vida, que son ya miles de, de gente. En este tiempo, este, bueno, no sé, éramos los primeros, entre comillas, que nos enviaban a España. Yo estoy en, en la, en Nueva York, en un ferry, esperando el visado para poder ir a España, ya para residencia y tal, no de turista, sino de residente. Y vamos a lo que es, eh, eh, lo que es un ferry, para ir a la estatua de la libertad. Y estamos allí apretadísimo, todo mundo allí, que es incómodo y tal, ¿no? Y de repente se mete una mujer, con permiso, perdón, con permiso, en frente mía, le toca el brazo a la persona en frente mía, y le dice, oiga, disculpe, usted no es Pedro Piqueras de Televisión Española? ¡Ostras! Y el señor, y el señor da la vuelta y dice, sí. Y dice, pues me tomo, puedo tomar una foto con usted. Y dice, vale, entonces toma una foto. Y yo estoy ahí sentado detrás, y digo, pues yo también le voy a tocar el hombro. Le toco el hombro, le digo, mira, que soy de México, y vamos para España, y tengo, bueno, he hecho alguna cosa de televisión, y no sé qué va a pasar en España, voy un poquito a ver qué pasa. Y bueno, súper amable, ¿vale? Pedro Piqueras, mira, sí, hombre, mírate, me dio su tarjetita, cuando estás en Madrid, búscame, que no sé qué tal. Qué bueno. Y fue como una confirmación de que Dios nos tenía algo en lo que es medios de comunicación para España, ¿vale? Y entonces cuando llegamos aquí, eso era el año 89, para el 91, Dios nos había ya dado esta emisora de radio, que sigue siendo, yo no la dirijo, pero hay otro grupo, Radio Vida, que sigue funcionando aquí en lo que es el campo de Gibraltar. Y para ese tiempo también empezamos con lo que es Enlace, no sé si conoces a Sergio Subillaga de Canarias. Sí, le hice una entrevista precisamente. Ah, perfecto. Pues con Sergio, en el 94, se empezaba lo que en ese tiempo fue Enlace. Enlace es un grupo de televisiones locales, entonces era la fundación de Enlace, Juanás González viene a Madrid, yo era el contacto con él, yo traje a Miguel Díez y a Betela Elías y Sergio Subillaga a una reunión en Madrid, para decirles, mira, aquí está este proyecto de Enlace de Centroamérica para todo el mundo, vía satélite, ¿qué os parece? Entonces, la cosa es que no tenía el dinero Sergio Subillaga, le ayudé por lo menos con la mitad de su viaje para ir a Costa Rica, para ser el fundador para Enlace de España. Y un poquito ahí va la cosa, hay muchos detalles, ¿vale? Pero era increíble cómo Dios pude ayudar también a Miguel Díez, cuando él vendió su primer canal de televisión a lo que es TVN, entonces Pablo, que era de parte de una, bueno, era camarógrafo en televisión española, y un poquito con él, y bueno, la cosa es que se hizo el cambio, ellos siguieron después con otro canal, que es hoy Solidaridad TV, y bueno, estuvimos en esos pininos, ¿vale? del 94, 95, cuando se iniciaron algunas canadas de televisión, y luego salimos fuera, ¿por qué? porque regreso al tema de que pasa factura, los hijos y la esposa, en ese tiempo teníamos nosotros a nivel nacional, habíamos hecho varios conciertos, Marcos Witt, un amigo de hace años, yo era el que lo llevaba a estadios, por ejemplo, en Barcelona, en Valencia, hicimos un evento en Málaga, y bueno, en diferentes sitios, ¿no? Dos años hicimos giras con él, con Marco Barrientos, sus primeras visitas, en 94, 95, hicimos un congreso de jóvenes en Madrid, bueno, no los quiero, te quiero marear, pero hacíamos mucha movida, a nivel nacional, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pasó factura a mi esposa, y mi hija. Claro, claro. Entonces llega un momento, cuando mi esposa, en 95, me dice, Tomás, que crezcan un poco los niños, y ¿sabes qué? nos divorciamos, porque yo ya este ritmo no lo aguanto, entonces yo había firmado con Paul Crouch, para ser el director de un canal de televisión ya en Madrid, porque había negociado con el tema de remar para la venta de ese canal, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero la cosa fue que yo dije, ¿sabes qué? No puedo regresar a España, tengo que sanar mi esposa, mi familia, entonces regresé a Estados Unidos para el año 95, eso fue cuando me quedaba en casa, haciendo la maestría, y para lanzar ya en el 99, el otro, ¿no? Pero tenía que dedicarle años, años, a pedir perdón, a la familia, y tal, ¿no? Y después de años, ahora otra vez estamos aquí en España. Claro, no es solamente pedir perdón, es restaurar el agravio, que es mucho más complicado. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora ya nos quedan dos minutos. Vale. ¿Qué pasa con Revelation TV? Cuéntanos, este proyecto, que ahora Dios abre una puerta grande, y que vamos a poder incluirnos en él. Pues, para empezar, a veces Dios obra de esa manera, ¿no? Donde morimos, hay que tener muerte a una visión, para que Dios lo resucite, ¿no? como el tema de Abraham, que llevó a su hijo, y Dios le dijo, sacrifícalo. O sea, todo lo que tú has soñado, sacrifícalo. Entonces, yo he tenido que sacrificar el sueño, de que yo sentía palabra de Dios, para medios de comunicación. Tuve que morir a la visión, pero totalmente, a tal grado que por ocho años, me encuentro en Estados Unidos, conduciendo autobuses, una pequeña empresa de transporte, que lanzamos, ganando dinero para pagar unas deudas, y ahora tenemos un año y medio aquí en España, y resulta un amigo, Eugenio Greco, conoce a la Revelation TV, y me dice, Tomás, me empieza a hablar. Y le digo, hombre, pues invítame un día para conocer ahí a la gente. Entonces me invitó, conocí a Howard, que es el fundador, que ya tú también lo has conocido estos días, y luego conocí a Gordon, y los dos se pusieron a orar, a hablar, escucharon mi corazón, lo que he un poco comentado hoy, y dijeron, para un momento como este, Dios nos ha traído a nosotros, a España, como televisión inglesa, y Dios te ha traído a ti, con esa experiencia de fondo, ¿vale? Y queremos hacer esto, pero con personas que tengan llamado, y que conozcan un poquito este mundo. Así que un poquito, empezó eso hace ya cinco o seis meses, yo la verdad he estado muy lento, en tomar los siguientes pasos, porque ya tengo golpes en la cabeza. Eres prudente, ya eres prudente, ¿no? Y entonces con los pastores, contigo, y con varios pastores el otro día, fue un primer paso de abrir la visión, y decir, veamos, vamos a orar, y organizarnos. Porque yo también conozco mis debilidades, mis debilidades, soy emprendedor, y voy con mucha amplitud, pero yo no puedo, ahora sí, con los golpes en la cabeza, yo sé que yo no puedo, necesito un grupo de gente, que tenga la misma visión, y que como equipo, escuchando unos a otros, podemos progresar, y decir, venga, vamos a hacer las cosas, ¿no? Entonces que Dios ponga ese equipo, de productores, de administradores, de visión, ¿no? Porque la idea es esa, tú bien escuchaste a Howard, ¿no? Lo que son las instalaciones, ahí están, la posibilidad de tocar al mundo hispano, se puede hacer ya desde aquí, claro, a través de YouTube, de todas las plataformas, pero cuando unimos, fuertes, con los ministerios de Andalucía, para alcanzar, y lo que es iglesias, a través de difusión, y donde todo mundo nos unimos, es un potencial increíble, ¿vale? En cuanto a difusión, a producción, producir, creación, y difusión, y bueno, etcétera, etcétera. Pues, qué ilusión, yo particularmente estoy muy entusiasmado, y también como tú dices, esto es tirarse a la piscina, pero el agua, el agua no está, ¿no? Vamos a ver, aunque aquí parece que hay agua, porque ya está toda la infraestructura montada, y ya es mano de obra, y coordinación, ¿no? Pero lo que tú has dicho es importante, unificar esfuerzos, talentos, que Dios ha dado, dones, unirlos en un equipo, eso es una bomba, no es lo mismo que yo haga algo por mi cuenta, tú por la tuya, Antonio Bonilla por la suya, sino que nos unamos, se pueden hacer cosas muy interesantes, pero con el enfoque de alcanzar a los que Dios quiere alcanzar, que van a ser mucho en el nombre de Jesús en este tiempo. Amén, amén. Bueno, en la unidad se hace lo que no hace uno ni dos, y nos unimos, y es increíble lo que se va a hacer, lo que se puede hacer y se va a hacer en el nombre de Cristo. Mira, podemos coger un eslogan que me dijo un hermano y que yo le he apuntado, unidos y no solos, es que Dios nos dará sus tesoros. Ah, muy bien, me gusta. A mí también, a mí también. Así que cuando lo escuché, lo apunté, al hermano, se lo ha olvidado ya, pero ya me he quedado yo con la frase, y unidos y no solos, es que Dios nos va a dar sus tesoros en el nombre de Jesús. Amén. Pues Tomás, muchas gracias hermano, ha sido un privilegio tenerte en el programa, un hombre de tanta experiencia, de ese bagaje, yo he aprendido muchísimo, y siempre es un regalo el que alguien nos abra su corazón, y en ese caso, tú nos has abierto las puertas de tu casa y de tu vida. Gracias a ti, Juan Carlos, una bendición. Pues nada, nos vemos pronto, estamos en contacto, y vamos a por Revelation TV, para revelar esta ciudad, este país, que Cristo no está muerto, Él está vivo, y resucitó, y está alcanzando a muchos para su gloria. Amén. Amén. Pues muy bien, y a todos nuestros oyentes, me imagino que como yo, habéis quedado maravillado, del testimonio de Tomás Spiker, muy contento de escucharlo, porque la verdad, es un regalo de Dios, ver la vida de otras personas, conocer su idiosincrasia, las dificultades, sus virtudes, sus defectos, que bueno que un cristiano, si se caracteriza por algo, es porque confiesa sus errores, que maravilloso saber que hay personas que pueden confesar que dedicaron demasiado tiempo al trabajo, a la obra, y que no tuvieron equilibrio a la hora de cuidar su familia, y eso nos sirve a nosotros, ellos no son peores ni mejores que nosotros, sino que estamos en el mismo caminar, en distintos procesos, pero aprendiendo unos de otros, para saber que Cristo, es el camino, la verdad y la vida, que hay que seguirlo, pero que tenemos que tener un equilibrio, a la hora de afrontar la visión, y los ministerios, y el proyecto que Dios nos da, tenemos que ir de la mano de los nuestros, educarlos en la fe, llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, amarlos mucho, porque si algo hace Jesús, es abrazarnos, cuidarnos, y decirnos, ya no os llamaré siervos, sino amigos, un amigo comparte, bendice, y abraza, así que un abrazo, ya sabes que este programa, lo puedes escuchar en el canal de YouTube, Iglesia del Monte, Proyecto Vida, también en la página web, proyectovida.com, y muy importante, no lo olvides, nos vemos la semana que viene, en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios, para vivir, un fuerte abrazo, cuídate. Subtitulado por Jnkoil,